¿Cómo evitar una pelea? Recuerden que uno siempre pelea por cuatro razones básicas. Básicas, no la estructura, es tener más poder, tener reconocimiento, tener control de la otra persona y buscar respeto. Esas son las causas más importantes. Pero, ¿cómo es que dejamos de pelear? Es fundamental, importantísimo, que reconozca los signos cuando usted está cambiando de ánimo. Cuando, por ejemplo, uno de ustedes dice Mira, porque en diciembre de 1988 más... No, 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 no. Primero, se discute sobre el tema específico de hoy, el tema que surgió. Segundo, cuando tienen que discutir sobre algo, ponen un horario. Después de poner el horario, se encuentran en otro lugar, en un lugar público, ¿ok? En un lugar público, ¿por qué? Porque la gente puede escuchar, entonces nadie se pone agresivo, nadie levanta la voz. Otra cosa más, escuchar atentamente. Denle tiempo a su pareja a decir todo lo que tenga que decir. Incluso cuando vea que respira y se pone... Se está poniendo mal, el ánimo se está caldeando. Ahí usted puede decir, un segundo por favor, toma distancia, podemos seguir más tarde, tomemos algo, bebamos algo, hagamos una pausa para que nuestro ánimo no cambie y podamos así seguir discutiendo y no seguimos a pelear. Pero es muy importante que usted identifique cuando se pone a respirar más rápido, cuando se pone nervioso, cuando empieza a transpirar, cuando le sube la temperatura, cuando siente que algo viene y va a decir inconscientemente y no. Y se enfoca en el asunto que discute en hoy. Eso es lo más sencillo. Gracias.